El CPI me da más de tres puntos, gané. Pero a medianoche, la que bailaba no era Susana, era Lourdes. Y se daba unos trompos y unas cabriolas con Jaime Salinas que uno decía ¡Ey chica, ¿por qué estás bailando? Si todas las proyecciones oficiales y oficiosas dan como ganador a Susana. ¿Por qué bailaba Lourdes? Porque tal vez Lourdes sabía que había ocho mil actas impugnadas. Y que esas ocho mil actas impugnadas van a... Ah, sí, Frecuencia Latina está en desacuerdo con lo que yo estoy expresando. Sería bueno que pongan en qué parte está en desacuerdo. Porque la mayor parte de las cosas que yo estoy expresando están sustentadas. O sea, Frecuencia Latina está en desacuerdo con que hay ocho mil once actas impugnadas. Eso está en el boletín de la ONP, acá está. Ocho mil, ¿no? No, ocho mil setenta y siete, o sea, más todavía. Y eso es un número insólito, extraordinario. En las elecciones presidenciales del 2006, en todo el Perú, se observaron siete mil quinientas actas. Y ahora se han observado ocho mil setenta y siete solo en Lima. Así que, bueno, me parece muy bien que el canal esté en desacuerdo conmigo. Pero yo no sé en qué parte está en desacuerdo. Seguramente está en desacuerdo cuando yo insinúo que Alan prefiere que gane Lourdes. Y que si Alan y sus amiguitos de la ONP pueden darle una manito a Lourdes para que a la hora de contar esas sospechosamente altas ocho mil setenta y siete actas impugnadas le puedan quitar a Susana Villarán votos. Entonces, yo creo que no escatimarán algún esfuerzo menor para procurarle la victoria en mesa a Lourdes. Nada demasiado descarado, ¿no? Nada demasiado evidente. Todo será hecho con florentina sutileza por debajo de la mesa si eso ha de ocurrir. Pero yo tengo la sospecha, por la lentitud de la ONP, que hasta ahora no nos dice quién ha ganado, y por la cantidad enorme de actas impugnadas que recogen como un millón cuatrocientos mil votos, que aquí algo se está cocinando. Ya regresamos. Bienvenido de vuelta al programa, que es un programa que tiene doble lectura. Una es la que yo les voy contando y otra es la que va apareciendo abajo, que yo, ¿ves? Ahí está. Yo me voy enterando junto con ustedes de lo que el canal está escribiendo. Sí, ya ustedes saben que lo que yo digo es responsabilidad mía, pero lo que yo no sabía es que el canal está en desacuerdo con lo que yo digo. O sea, ¿está en desacuerdo con todo lo que yo digo? Solo falta que en un ratito aparezca, como el canal está en desacuerdo con todo lo que hice, el señor está despedido. ¿No? Porque está en desacuerdo con todas mis opiniones. Por ejemplo, ¿está en desacuerdo cuando yo digo que la lentitud de la ONP es inaceptable? ¿Está en desacuerdo el canal con esa opinión? ¿Está en desacuerdo cuando yo digo que a estas alturas ya deberíamos saber quién es la alcaldesa? ¿Está en desacuerdo el canal? ¿Está en desacuerdo el canal cuando yo digo que es muy raro que sean 8.077 sobre un universo de 30.000 y pico las actas que han sido impugnadas? ¿Está en desacuerdo el canal? Es raro, es un número extraordinario, insólito. Mucho más alto que el de todas las elecciones anteriores. De modo que no tendría por qué estar en desacuerdo. Es un hecho estadístico. ¿Está en desacuerdo el canal cuando yo digo que la elección no se va a definir mañana cuando terminen de escrutar o computar las actas no observadas? sino cuando pasen a contar las actas, las 8.077 actas impugnadas, observadas. ¿Está en desacuerdo el canal? Para mí me parece que eso es bastante evidente. En esas actas, las 8.077, es donde se va a definir la elección. Y yo no he afirmado, no he afirmado, porque sería una temeridad, que le van a hacer trampa de todas maneras a Susana Villarán. Yo he dicho que estoy preocupado y que tengo un temor, que tengo una sospecha de que como le han impugnado tantas actas a Susana, cuando cuenten, evalúen, verifiquen los votos pro Susana, que de repente el que quiso votar por Susana marcó muy fuerte y hizo un agujerito. Entonces, ah, destrucción del material electoral, ese voto no cuenta. O hizo un aspa que se pasó del recuadro y tocó el recuadro de otro partido. Ah, ese voto no cuenta. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Que van a tratar, por todos los medios, de quitarle votos a Susana cuando recuenten las 8.077 actas observadas. ¿Está en desacuerdo conmigo en ese punto el canal? Bueno, me parece bien que estén en desacuerdo. Viva la discrepancia. Este es un país libre, ¿no? No vivimos en una dictadura estalinista, ortodoxa, donde todos tenemos que estar de acuerdo. Yo estoy en desacuerdo con que el canal esté en desacuerdo conmigo. Porque si el canal está abiertamente en desacuerdo con todo lo que yo digo, entonces el canal tendría que llegar a la razonable conclusión de que yo soy un tonto, ¿no? Si el canal no suscribe ninguna de las opiniones que yo trato de fundamentar, justificar, sostener, probar estadísticamente, si el canal está en desacuerdo con todas mis opiniones, entonces, ¿qué hago yo sentado acá opinando en el canal? El canal debería sentar acá a alguien que opine de acuerdo con el canal, ¿no? Porque cuando el canal dice que está en desacuerdo con mis opiniones, no aclara en desacuerdo con qué opiniones está, ¿no? Y de acuerdo, si acaso, porque acaso no está de acuerdo con ninguna, con qué opiniones de las que he vertido está. Es sorprendente, es sorprendente. Bueno, Susana Villarán, esta mañana, lo mismo que Lourdes Flores cuando salió de su casa, se sentía ganadora. Decía, estoy dos puntos arriba, yo siento que ya gané, es una tendencia irreversible. A esta altura de la noche, da la impresión de que una sombra se cierne sobre el horizonte. Para nosotros de Consolida ya estamos a más de dos puntos de diferencia. ¿Un mensaje para la gente que votó por usted? Y para la gente que no votó por mí. A quienes votaron por mí, mil gracias por su confianza. A quienes votaron por otros candidatos, decirles que si llego a la alcaldía de Lima, gobernaré para todos ustedes, porque seré una alcaldesa para todas las mismas, y eso es lo importante. Les estrecho la mano. Creo que la tendencia se confirma, sí. O sea, sí. Sí. Ok. No hay que esperar siempre el resultado final. Y creo que va a ser una larga espera. Ojalá me equivoque, pero yo creo que el resultado final no nos lo van a dar mañana. Mañana, con suerte, nos dirán, a 100% de las actas no observadas ganó tal. El leve favoritismo lo tiene Susana, pero es bien leve, es bien pálido, son 28.000 votos. Luego, pasamos a la mesa, donde están las 8.077 actas objetadas, observadas, cuestionadas, impugnadas. Cada una de esas actas tiene más o menos 150, 160, 170 votos. Total, estamos hablando de 1.300.000, 1.400.000 votos. Ahí es donde se va a jugar la elección, en la mesa. Ahora, ¿en eso también está en desacuerdo el canal con mi opinión? Es un hecho, no es una opinión. O sea, es un hecho. Yo no estoy opinando que hay 8.077 actas observadas. Eso lo he recogido de los documentos de la OMP. Y yo no estoy opinando que si se han demorado lo que se han demorado en contar las actas limpias, se van a demorar mucho más en contar las actas diputadas. Pues es una cosa evidente, de sentido común. Susana Villarán dijo que si ella resulta ganadora, espera que Lourdes Flores la vaya a felicitar. Y, al contrario, si Lourdes resulta elegida alcaldesa, ella irá a saludarla. Bien por ello. Su candidata, su rival, venga a expresarle su... Yo iría si es que ella gana y supongo que es lo que toda mujer demócrata hace, ¿no? Muy bien, gracias. No toda mujer demócrata, porque puede ser demócrata, pero puede tener malos modales. Puede ser demócrata y puede ser picona. Puede ser demócrata y puede ser rencorosa. Ser demócrata no necesariamente entraña que esa persona tenga altos, refinados modales cívicos y que sepa perder con grandeza. Se puede ser demócrata y se puede ser altamente picona. Ayer, Susana Villarán, algunos de sus hijos, dos de sus hijos, Ignacio y Soledad, algunos de sus hermanos fueron al Mar de Chorrillos a rendir homenaje a la memoria de sus padres, Fernando y Josefina, creo, cuyas cenizas fueron esparcidas en el Mar de Chorrillos y a donde la familia acude anualmente a echar flores al mar, a rendir tributo a la memoria de sus padres. Bueno, hemos venido acá todos, lo hacemos en los momentos especiales de la familia. Este es un momento especial. Aquí en distintos años hemos echado al mar como lo querían nuestros padres las cenizas de ambos, de Fernando y de Fina. Y este es el lugar donde en sus cumpleaños venimos a echarles flores al mar. Y hoy día es un día especial. Ellos nos enseñaron a ser responsables, a amar a nuestro país. Y creo que este es un momento en el que venimos a darles gracias siempre y a recordarlos como familia, porque el tesoro más grande que nos dio fue nuestra familia. Regresamos después de la pausa. Bueno, 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 para terminar, este es un programa que yo creo que será, por lo menos para mí, inolvidable. Porque a medida que yo iba hablando, el canal me desmentía. ¿Ven? Primero decían, no esto, primero decían que no se solidarizaban con mis opiniones. Ahora dicen que están en desacuerdo conmigo. Solo falta que digan, se busca conductor para programa El Francotirador. Mande currículum a Canal 2. Gracias. Chao.